El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo octavo, de los versículos 14 a 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les ordenaba diciendo, Estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿Por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Es que tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y ustedes no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos queremos precisamente el pan, que la levadura levante pan y haya pan para todos. De hecho, todos los días lo pedimos en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y el Evangelio de hoy tiene un detalle que vale la pena resaltar. Cuando suben a la barca, dice expresamente el Evangelio, no tenían más que un pan. ¿Qué quiere decir eso? Y lo que luego les pregunta Jesús, ustedes no entienden. Ustedes están hablando de pan y que necesitan panes y que necesitan comer. No entienden, ¿qué fue lo que no entendieron ellos? Pues una cosa, que en la barca llevaban el pan. Y que el pan es Jesucristo en la Eucaristía. Y que Jesucristo lo dijo, yo soy el pan que da la vida. Porque Él ha querido quedarse con nosotros en la mesa sacrificial y en la mesa familiar de la Eucaristía. Por eso la Iglesia adora la Eucaristía como presencia real, vivificante, salvadora de Jesús. Él es el pan que da la vida. El que come de este pan tiene vida eterna, lo dijo el Señor. Sí, Señor, nosotros bien sabemos que en esta barca de la Iglesia, en esta inmensa barca que es la Iglesia, hay un pan. Y ese pan eres tú, Señor. Tú eres el pan que da la vida. Tú eres el pan que nutre nuestra existencia. Estar contigo, Jesús, aceptarte como alimento nuestro, es tener levadura fina para seguir creciendo, para seguir teniendo fuerza, para que nuestra vida se fortalezca, se renueve y podamos continuar adelante. A veces tan jadeantes y hambrientos, a veces tan debilitados por nuestras faltas y pecados, angustias y perversiones. Pero, Señor, tú eres el pan y contigo hay fortaleza, hay renovación, hay siempre vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.